...estudiantes del curso virtual de penal especial de la doctora Julia Sainz. Saludo muy cordialmente al resto de los estudiantes de facultades de Derecho de otros países de América Latina, principalmente de México, Colombia y Perú. Hoy vamos a ver en este tema 9 del módulo 3, vamos a hablar brevemente del delito de estafa y otros fraudes. Es importante hacer la aclaración que aun cuando la legislación panameña habla de estafa y otros fraudes, estos son delitos que en la doctrina muchas veces se ven como que uno pertenece al otro. Hablamos del fraude como el engaño y la estafa como una forma de fraude. Eso es lo que maneja gran parte de la doctrina penal. Otros señalan que el fraude, aunque ambos son un engaño, dejan el fraude para el ámbito penal y la estafa para todos los demás ámbitos. Puede haber una estafa desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista amoroso. Yo les estoy señalando el comentario o algunos enfoques más que comentario que hace la doctrina penal con respecto a esta figura delictiva. Pero, ¿qué es lo que tiene nuestro código? Nuestro código nos maneja a ambos como delitos contra el patrimonio económico. En ambos hay engaños. Ese es su denominador común. Que en tanto la estafa y el fraude hay engaños, son figuras delictivas que afectan el patrimonio económico porque se actúa con engaños para obtener un beneficio. Pero, el tipo aquí lo que varía es, o la diferencia está en el tipo de beneficio. Por ejemplo, en términos generales, el engañar a otro para procurarse un provecho ilícito en perjuicio de una persona, estamos hablando de la estafa. La estafa siempre va a afectar a una persona natural, mientras que el fraude, siendo una forma de engaño, afecta generalmente a una persona jurídica. En la estafa constituye una modalidad agravada en que ese engaño se le haga a una persona a través de un medio cibernético por abuso de confianza, ese abuso de confianza proviene de abusar de las relaciones personales o laborales. Hay un artículo 221, la estafa está regulada en el 220 y el 221. Y hay una agravante que va de 5 a 10 años. En cambio, su tipo penal básico me habla que la pena es de 1 a 4 años. Pero hay un agravante que puede ir de 5 a 10 años si la lesión que se ocasiona a la persona es de 100 mil dólares o más si lo cometen los administradores de los bienes de la víctima, sus apoderados o gerentes. Aquí habla de que puede haber una estafa. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener un beneficio, me voy a pasar por mi abuela que ya falleció para que me den algún descuento. Por ejemplo, aquí estaríamos ante la persona de la estafa. Y usted me puede decir, profesora, pero usted habló que la estafa es la persona natural y en el fraude una persona jurídica. Y resulta que aquí hablamos que si se comete en detrimento de la administración pública o de un establecimiento de beneficencia. Bueno, estamos hablando de una persona jurídica que no necesariamente es de interés privado. Estamos hablando de una persona jurídica que es de interés público. En el fraude puede ser la persona jurídica es de interés privado, podemos hablar de empresas mixtas, pero es el objeto que a través del cual nosotros vamos a obtener el beneficio. En el fraude, el provecho lo obtenemos a través de procurar una acción, a través de una acción engañosa que va a afectar servicios públicos. Ya sea que nosotros pongamos los llamados diablitos, estemos haciendo conexiones falsas, quitemos los medios de control, por ejemplo, un regulador de agua, un medidor de luz, estamos incurriendo en un fraude. Manipulemos alguna base de datos o programa para beneficiarnos en el sitio web, en la internet, alteremos siendo las personas encargadas de bases de datos, alteremos la base de datos, estamos incurriendo en el delito de fraude que están regulados en los artículos 222 al 226 y la estafa del 220 al 221. Entonces tenemos que el objeto los actos idóneos de cada una de esas figuras delictivas los identifica. En uno, yo voy a obtener, en ambos obtengo un beneficio a través de un engaño, pero la forma como yo obtengo el beneficio en una u otra es distinta. Por ejemplo, en el fraude, yo voy a afectar personas jurídicas de naturaleza comercial, afecto a un seguro, simulo una afectación para cobrar el seguro, o si tengo algún seguro o si tengo una lesión, afecto mayor la lesión que tengo para recibir más dinero del seguro o afecto a empresas que brindan algún tipo de servicio público, por ejemplo, afecto un servicio de telecomunicaciones de señal de video por cable, ya sea porque arranco el medidor, pongo un diablito, entonces estoy afectando aquí no solamente a la persona que está pagando por su luz, sino a esa empresa generadora de esa luz. Allí es en la forma como yo realizo el engaño que se diferencia la estafa con el fraude. Yo he tratado de hacer aquí una tabla donde señalo las diferencias y similitudes. Aquí está el obtener un beneficio de operación para un tercero. Se obtiene mediante engaño que ocasiona un error a la víctima. Ambos son dolosos. Uno afecta a una persona natural que es la estafa y el fraude a la persona jurídica. El beneficio siempre es de carácter económico que puede ser en dinero, una remuneración económica. En cambio, en el fraude, el beneficio económico puede consistir, como le dije, en recibir un servicio que no está pagando. Ambos son delitos materiales instantáneos con efectos permanentes de acción simple, subjetivos y unisubsistentes. Estos son los aspectos fundamentales del delito de estafa y de fraude y yo le lo invito a que profundice y analice detenidamente estos artículos que les he subrayado para llamar su atención del aspecto más importante en la norma y haciendo énfasis de los tipos penales y de las conductas ilícitas. Hasta pronto y muchas gracias.